Hola, soy Elena Tristante, licenciada en Biología por la Universidad de Murcia y doctorada en Biología Molecular y Celular por la Universidad Miguel Hernández. Llevo siete meses trabajando en la plataforma Salablanca del INI como responsable de control de calidad. Ahí nos dedicamos a la fabricación de medicamentos de terapia avanzada y mi labor es asegurar que dichos medicamentos, los materiales biológicos de partida y todos los materiales y equipos que se utilizan en el proceso de producción de dichos medicamentos cumplan con la normativa vigente. En nuestro caso es la normativa de correcta fabricación de medicamentos de uso humano, las GMP. De este modo obtenemos medicamentos que se podrán administrar a los pacientes de manera segura y de calidad. Gracias. 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 Gracias.